Y aunque lo intentes mi dulce niña Sé que nunca lo vas a lograr No, no le hagas caso a la gente Que son mentiras, que soy un don Juan Que de mi vida te quieren alejar Pero solo te pido unos minutitos Explicarte lo que siento, que mi sueño es contigo Que no aguanto el sentimiento, las ganas de estar contigo Solo quiero que me digas que por mí sientes lo mismo Porque quiero tenerte, besarte en la boca Mandarte mensajes a todas horas Decirte que te amo y que al rato a tu casa iré a visitar Y hacerte caricias, quitarte la ropa Probar esta aventura y volverte loca Llevarte a la luna, bajarte una estrella Y hacerte librar Y dime tu respuesta corazón Si se va a hacer o no Y claro que se va a hacer batallosa Pero con el bandera Pero solo te pido unos minutitos Explicarte lo que siento, que mi sueño es contigo Ya no aguanto el sentimiento, las ganas de estar contigo Solo quiero que me digas que por mí sientes lo mismo Porque quiero tenerte, besarte en la boca Mandarte mensajes a todas horas Decirte que te amo y que al rato a tu casa iré a visitar Y hacerte caricias, quitarte la ropa Probar esta aventura y volverte loca Llevarte a la luna, bajarte una estrella Y hacerte librar Y dime tu respuesta corazón Si se va a hacer o no Y dime tu respuesta corazón Si se va a hacer o no Si se va a hacer o no